No, yo es que creo que no hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones que se estaban desarrollando por parte del juzgado, la han conocido ustedes como la hemos conocido nosotros y por tanto no provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España, más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar página de esos trágicos y lamentables sucesos que vivimos en el año 2017. Insisto en que para nosotros es importante, más allá de cualquier otra iniciativa que se provoque por parte de particulares o en este caso de los tribunales.